Ya está con video ¿Trabajar rápido? Está bien, vamos a ver tu pagina Vamos a ver tu pagina Están buscando fotos de cámara en el video No, fue ese grafa A ver, agarremelo de que estoy tomando A ver, pero lo que me dijo el Miyagi Tengo que crear la música Crearlo nosotros Puedes poner una ronda que se santa No, me joder No, me joder Hacerla tú, we Borrela cabrón ¿Cuándo fue eso? No, los zumbados sin Fátima Los zumbados sin Fátima Los zumbados sin Fátima No lo sé No, no, we Ya no sé Dime la neta ¿Quién? También el chamo sabe No lo sé No lo sé No lo sé ¡Calo a la cámara para el video! Si, ya lo tomé, we Está en pausa ¿Ya? No, 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 no ¡Calo a la cámara! ¡Calo a la cámara! ¡Ah! ¡Joder, pared, pared! ¡Calo a la cámara! ¡Calo a la cámara! ¡Calo a la cámara! no me vas a decir 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 ay gordito la vas a un grichada no me vas a decir si no he Google No te llamo t uras no le doy